1, 2, 3 Vamos a cantar esto, es un clásico Toda la gente linda, como dice, a ver, que se escuche Nos entienden juntos, en la misma culpa Porque por ahí se romponan, que nos van a matar Y si Dios no permite, el cielo y la tierra Y allá en el invito, nos tendremos cada Que no nos entienden juntos Allá arriba, en la misma tumba Y de ser posible, en el mismo tapón Que se morre, se aprecien, para dar los besos Y que eternamente, después de morirnos, gozar de nuestro amor